Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Bienvenido a la clase de química. Soy la maestra Marta Pazzi Ayala del área de química para sexto de secundaria. Hoy desarrollaremos un tema muy interesante en la química orgánica denominado halogenuros de alquilo. ¡Acompáñame! Los halogenuros de alquilo no precisamente son hidrocarburos, pero reemplazan a las cadenas carbonadas lineales o también las cadenas cíclicas, como por ejemplo podemos ver acá al benceno. Anillos aromáticos. Reemplazados por qué elementos? Como su nombre indica, los halógenos. Tú conoces a los halógenos. Principalmente están los elementos como el cloro, el iodo, el bromo y el fluor principalmente. Vamos a hablar, primeramente, dependiendo del elemento que va a sustituir esta cadena carbonada, tenemos por ejemplo al cloro. Principalmente, una de las propiedades y una de las características del cloro es excelente en lo que son las limpiezas o en los procesamientos o tratamientos de superficies. Cuando el cloro se une a una de estas estructuras, por ejemplo, que vaya a sustituir dos átomos de cloro, se llamará el compuesto diclorometano. Como tú puedes apreciar en la estructura, este es el metano. El carbono unido a cuatro enlaces y saturados con átomos de hidrógeno. Ahora, para poder estructurar este compuesto halogenado denominado diclorometano, vamos a sustituir dos átomos de hidrógeno, los cuales vamos a reemplazar por átomos, en este caso, de cloro. El cloro, en este caso, está representado por esferas de color blanco. Ahí tú puedes apreciar, este es el modelo molecular que representa este compuesto. Dicloro, porque en la estructura hay dos cloros y la estructura básica es el metano. Por lo tanto, el compuesto se llamará diclorometano. Este compuesto se utiliza como removedor de pinturas. En la industria también se utiliza para la limpieza. Ahora nos vamos a referir también a otro compuesto que tiene que ver con el cloro en una cadena carbonada. Me refiero al triclorometano, denominado también cloroformo. Este término seguramente para ti ya no es desconocido, porque seguramente alguna vez lo has escuchado. Pues, el cloroformo es un líquido volátil a temperatura ambiente. Es incoloro. Vamos a estructurar mediante modelos atómicos a este compuesto, al triclorometano. Acá tenemos, vamos a completar y vamos a sustituir a este átomo de carbono que representa al metano y reemplazando el hidrógeno por un átomo de cloro. Este compuesto vamos a representar a este compuesto, el cloroformo o triclorometano, como tú puedes apreciar. También vamos a hablar de otros compuestos, como por ejemplo, cuando sustituimos a este tipo de cadenas al flúor. Estos compuestos se llaman clorofluorocarbonados, que comprenden principalmente del, como su nombre indica, del cloro, el carbono y el flúor. Por eso, la denominación de estos compuestos, clorofluorocarbonados, que han sido utilizados bastante en la industria. Es así que estos compuestos también han sido en una época prohibidos. Por ejemplo, tenemos el convenio de Montreal, que son organismos internacionales, donde han prohibido totalmente su uso. Ya que estos compuestos, al ser gaseosos y llegar a la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, estos se ven destruidos. Estos compuestos fueron ampliamente usados, principalmente en refrigerantes, en distintos dispositivos electrónicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al difluoroclorometano y también tenemos al clorofluorometano, que también se utilizan, aparte de los que se ha mencionado, en propelentes de aerosoles. Y como te puedes dar cuenta, todavía estos compuestos en aerosoles se siguen utilizando. No son las únicas aplicaciones que tienen. También se utilizan como disolventes de limpieza. Y tienen un alto potencial para reducir el ozono. Por lo tanto, estos compuestos, cuando se unen el cloro, el carbono y el flúor, para nosotros deben ser de extremo cuidado. Especialmente en el uso de aerosoles. Cuando el flúor también se une a estas cadenas carbonadas, tenemos un caso muy particular del tetrafluor cloroetileno. Es más conocido de manera comercial como el teflón. Seguramente tú en algún momento has visto, por ejemplo, las sartenes de teflón, que tienen una característica antiadherente. Su estructura es un monómero que tiene un doble enlace. Acá vamos a colocar el doble enlace de este monómero. Cuando dos átomos de carbono se unen en un doble enlace, representan al etano. Ahora vamos a sustituir los átomos de hidrógeno por este monómero que hace al teflón. Vamos a colocar cuatro átomos de flúor en la composición de toda esta, de este modelo molecular, que va a representar a esta sustancia. Tenemos acá el flúor. Tenemos también otro átomo de flúor, en las cuales estos átomos de carbono siempre molecularmente deben representar su tetravalencia, deben mostrar su tetravalencia. Entonces, queremos decir, los cuatro átomos que tiene el carbono. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este es el monómero básico del teflón llamado tetrafluoro eteno. Este es el monómero. Unidos a cadenas, a cientos de monómeros, forman polímeros, es decir, cadenas muy gigantes, que representan a este tipo de compuestos. El teflón en las sartenes no es el único, sino también se utilizan, por ejemplo, en el pliegue de comidas, también se utilizan, por ejemplo, para tratar las alfombras, las telas y son resistentes a las manchas. En la imagen puedes ver algunos materiales que seguramente tú lo utilizas en la casa. Y estos son derivados de estas estructuras de los radicales halogénicos. Y también se utiliza en algunas aplicaciones médicas. Ahora vamos a desarrollar algunos nombres mediante estos modelos moleculares de este tipo de compuestos. Vamos a empezar con una cadena lineal. En este caso vamos a hablar, si están unidos a tres átomos de carbono, la cadena principal será propanos. Y además, si está unido a este enlace sencillo, por eso la terminación de an. Tenemos tres átomos de carbono, uno, dos, tres. El prefijo que se utiliza es prop. Y al estar unido al enlace sencillo, la terminación será an. Vamos a completar con enlaces, en este caso de hidrógenos, demostrando la tetravalencia de este elemento importante en la química orgánica, que es el carbono. En este caso, el primer átomo de carbono tiene, para representar la tetravalencia, tiene cuatro átomos o cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, el segundo tendrá simplemente dos, ya que los otros enlaces de carbono a carbono representan un electrón. Así mismo, tenemos este otro compuesto, que lo vamos a unir acá. Este es el compuesto propano, que seguramente tú ya lo conoces y te presento en un modelo molecular. Propano. Vamos a reemplazar un átomo de hidrógeno, en este caso va a ser el segundo carbono, por el yodo. Por lo tanto, la cadena o la estructura de este compuesto será, si sale del carbono dos, tenemos dos yodo propano. Asimismo, se pueden unir a cadenas cíclicas. Acá tenemos a cadenas aromáticas, como el benzeno. Si nosotros sustituimos un átomo de hidrógeno por un halógeno, en este caso el flúor, vamos a nombrar a este compuesto. Y el nombre de este compuesto será flúor y la cadena principal, benzeno. Fluoro, benzeno. Muy bien, habiendo desarrollado algunos usos, aplicaciones de los halogenuros de alquilo, te voy a pedir que revises los textos del Ministerio de Educación, donde tú podrás fortalecer tus conocimientos, poder escribir y formular este tipo de compuestos. Y conmigo será hasta la próxima clase. Que te vaya muy bien. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles. Son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.